Buenos días, Cati Dolando. En efecto, los residentes de San Felipe están alertas frente a la posibilidad de los desalojos que se desean ejecutar en este corregimiento. Cabe mencionar que ellos en reiteradas ocasiones han denunciado esta situación, ya que forman parte del patrimonio histórico mundial y precisamente se encuentran en peligro con la salida de los residentes de San Felipe de esta comunidad. Más temprano conversábamos con la señora Seria Quintana, residente de este lugar, y nos explicaba cuál es el problema que se está registrando en este sector. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Ahora mismo, el martes que tuvimos el piqueteo, el cierre de calle, era un llamado para que las autoridades se acercaran a nosotros y que vieran que la problemática sigue y sin ningún tipo de solución para los moradores. Estamos en espera, estamos en espera que nos hagan el llamado para reunirnos, la entidad del MIBIOC, que es la encargada, la que tiene que velar con este problema que se está sustituyendo aquí en el barrio. Y de no darse, vamos a estar en piedad alerta, vamos a estar en piedad alerta, porque ya de verdad estamos cansados. Ya nosotros somos los que estamos sufriendo día a día el desalojo aquí en San Felipe. Sí, estas eran las declaraciones de la señora Seria Quintana. Ellos están en espera hoy de ser llamados por las autoridades del Ministerio de Vivienda para una reunión a ver de qué manera solucionan este problema. También es importante informarle sobre otro hecho acontecido en horas de la madrugada, específicamente en el sector del Nuevo Progreso, de Nueva Libia, donde se registró una balacera entre bandas rivales que dejó como saldo a dos niñas heridas por arma de fuego, una de cinco años y la otra de nueve años. La niña de cinco años recibió un disparo en el pecho y la de nueve años un rozón de bala en la barbilla. Más situaciones de violencia que se siguen registrando en el país. Hasta la fe ya se han registrado, hasta el momento, 32 homicidios en lo que va del año 2017. Desde el informe hasta ahora, regresamos con ustedes a nuestros estudios y más información. ¡Gracias!